Grecia tiene 40 años y no sabe lavar sus pantaletas, pero en el día de hoy le daré una lección. Amiga, sí, sí. Ay, claro, mi vida. Gracias por la invitación. Bueno, bueno, hablamos porque voy a ver si tengo pantaleta limpia. Voy a ver si tengo pantaleta limpia. Ay, no, todas las pantaletas las tengo sucias. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué pasó, hija? ¿Por qué vienes con tanto desespero? Mamá, tengo todas las pantaletas sucias. ¿Y por qué las me las has lavado? Hoy voy a salir con mis amigas y no tengo nada que ponerme. Ay, Grecia, yo te lavo las demás rojas, pero de las pantaletas no. Tú estás muy vieja. ¡Mamá! ¿Cómo te vas a decir que no las vas a lavar si tú sabes muy bien que yo no lo sé hacer? Así sea en la noche, pero las necesito para hoy. Yo no tengo obligación contigo, Grecia. Por eso es que siempre viven con problemas con Jesús, porque eres muy floja. ¿Qué es Jesús ni que nada más? Tú eres culpable de que yo no sepa ni siquiera lavar las pantaletas por no enseñarme desde pequeña. Ahora atenta a las consecuencias. ¡Lávame! Ay, ¿cómo es que mi hija con 40 años todavía no sepa lavar una pantaleta? Yo que ya estoy vieja y cansada, soy la sirvienta de esta casa. Bueno, me toca lavarse. Mi madre es una señora de avanzada edad y ya está muy cansada. Mamá, ¿y tú qué estás haciendo con...? Esas son las pantaletas de Grecia, mamá. ¿Cómo es posible que tú nuevamente se las estés lavando? Ay, hijo, la culpable fui yo por no enseñarlas. Y ahora tengo que atenerme a las consecuencias. Lavárselas. Mamá, a mí no me parece. ¿Para dónde cojo yo, Grecia? Ya estoy cansado de ella. Yo no estoy de acuerdo que una madre tenga que lavarle la ropa a sus hijos. ¡Ay, sí! ¡Grecia! ¡Me haces el favor! ¡Tú eres una atrevida! ¿Cómo es posible que tú pongas a mi madre que te lave las pantaletas tan vieja que estás tú? ¡Me haces el favor y las vas a lavar! Jesús, te voy a decir que no te metas en los problemas de mi mamá y yo. Si yo le dije que me las lave, me las tiene que lavar. Grecia, ¿cómo es posible que tú seas una mujer de 40 años para que te ande lavando las pantaletas? Ya tú no eres una niña. ¡Me haces el favor y las lavas tú! ¡Ponte pila y vienes! ¡Que vienes a lavarla! ¡Vienes! ¡Toma! Yo no entiendo por qué hay hijos que ponen a sus madres como si fueran las sirvientas de la casa. ¡Mamá! ¡Me haces el favor y suelta eso! ¡Que ella es la que tiene que lavar sus pantaletas! ¡Usted pone pila! ¡Venga usted! ¡Suelte eso! ¡Venga mamá! ¿Será que como hijo hice lo correcto en no permitir que Grecia coloque a mi madre que le lave sus pantaletas? ¿O no debí meterme en esos asuntos porque mi madre es la culpable por no enseñarla cuando estaba pequeña?